Mauro Terán, ex asesor del municipio de Quito, deberá comparecer a juicio por el delito de defraudación tributaria. Hoy la jueza Marielena Lara aceptó la acusación de la Fiscalía y del Servicio de Rentas Internas que acusan a Terán de no haber declarado ingresos por más de 5 millones de dólares desde el año 2012 y por no haber pagado los impuestos correspondientes a esos valores. Tanto la defensa de Terán como sus acusadores concuerdan que ese dinero fue producto de la venta de terrenos y no de una relación con la negociación del metro de Quito con la constructora brasileña Odebrecht, como lo anunciaron públicamente autoridades gubernamentales.